Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swordomark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Hantaro, el rompecarazones, porque ya sabemos que Hantaros en los juegos Y vamos a continuar nuestra aventura, como bien digo, aquí en este maravilloso mundo Y nada, lo dejamos justamente por aquí y conseguimos, vamos a decir, la tarjeta de plata y podemos continuar al segundo piso aquí en la mansión ¡Bum! Nunca lo conseguiré, seguramente lo he conseguido ¿Os he asustado? Decidmelo en comentarios ¡Rotak! ¡Bien! Se ha movido, hay alguien muerto Este sitio da miedo, hombre, tampoco es muy ideal ¡Rotak! ¿Por qué no? Bueno, no parece que... Aquí podemos hacer algo, sí, pero necesitamos un... algo Y Fizz, huele a muerto Huele a viejo Eh, espera, no, huele a muerto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande es! La verdad es que, no sé, este juego tiene algo... que no es... mira eso, tío ¿Podemos ojeamizarlo? Ahora hacemos Humpabob y nos traga hace ñom Y se acabó el juego, ¿sabéis? Algo extraño, noto algo extraño Humpabob, lositos, venga, encárgate tú ¡Ja, ja, ja! Me da impresión de que esos ojos me siguen No me siguen, hacen el... Madre mía, como... como... como un reloj Es... muy... traumatizante ¡Ja, ja, ja! Yo si veo eso, muero, directamente muero Aquí se puede hacer algo, seguro Porque... sí, tenemos que tener una cosa Pero podemos hacer esto, mira Si hacemos Rotak, una cosa que hice yo antes Como veis hay una pared de estas... Yowlow Mira qué cara de... Jontaro, que Yowlow El Rotak igual fue demasiado potente Joder, es que soy muy potente, lacitos If you know what I mean, la, 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 la Please Vale Bueno, tenemos bastantes cosas ya que hacer Este... no sé cuánto durará el juego Pero parece que va a durar bastante más De lo que creía, no mucho más Pero algo... ¡Ey! ¡Ey, eso no está bien! ¡Me he enfadado! Ahora, ya no vale decir que lo sentí Así de enfadado, solamente el fuego Capullo Ah, 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 ah Soy más fuerte que el fuego ¡Nah! ¡Me habéis ganado! Ha sido mucho más fácil que el último jefe Vale Vale, un segundo Vamos a coger esto No, tampoco voy a cogerlo Vamos a hablar con el capullo este ¡No! ¡Qué coño! ¡Hantara! ¡Eh! ¡Otra vez! Así es exactamente como desapareció Bromitas ¡No! Dime Debería haberlo dicho antes Hay que tirarse ¡Eh! ¡Hay que tirarse! Joder, ¿no tienes sentimientos o qué? Rotak Tío, me he tirado Vale A ver si este... Ese tiene tinta de listo ¡Me cago en ti, lacitos! Ya empezamos a cagarla, tío Ahora tenemos que llevar a lacitos siempre ¡Lacitos, please! Y puedo atarla Atarla a algo y usarla para descender ¿Qué os parece? ¡Lacitos! He encontrado una cuerda larga La he encontrado Es minardo Vale A nadie Bla, bla, bla Tengo que encontrar a Jantaro Mira, aquí vamos a hacer un nuevo amigo A ver si aparece algo Porque... Me estoy imaginando que sí La chimenea está encendida ¡Corazón! Caen más mulliditas Aquí no hay nada más que ver Bueno, hemos... Jantaro ha muerto Así que no podemos hacer nada Vale, tenemos que rescatar primero a Jantaro, ¿no? ¡Bah! Esto es un minijuego Tenemos que limpia attack Pero por ahora no podemos hacer nada Es para dos, ¿vale? Es un juego bastante más complicado que el primero, ¿de acuerdo? Mira, aquí hay dos... 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 Ah, liberales No sé cómo decirlo Que le va a la marcha entre sexos De sus mismos sexos No tengo nada que decir A mí me parece bien Pero, no sé Como es de parejas Y hay dos personas del mismo sexo Tu amigo No sé Tiene que estar por algún otro sitio, ¿no? Sí, voy a hacerlo así Vale, este tenemos que hacer algo A ver qué está haciendo este señor A lo mejor está plantando un pino Y nos mete aquí todo el trash Tu amigo se ha ido No lo he visto Vaya, vaya, vaya Con la toalla en la playa Vamos a ver si por aquí dentro Vale ¡Oh, qué pena! Dios Vale, esto es muy penoso, tío Vamos a ver qué le pasa a esta mujerzuela Es un óleo de un hámster muy triste ¡Pobrecillo! ¿Podemos hacer jama? A ver si nos contesta No No Joder, tío ¿En serio? ¡Qué susto! Ah, habrá algo bajo la alfombra Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarla por algún sitio, ¿no? Me cago en ti las itas Hay algo bajo la alfombra ¿Pero podemos? Necesitamos dos seguramente Vale Pues nada Seguramente tenga que pedirle ayuda a este señor, tío Pero bueno ¿Me han dado alguna... Alguna cosita? Como un... ¿Eh? ¿Comigo? No lo sé Tiene que estar por algún otro sitio ¿Y qué hacemos? ¿Hama? ¿Con la banana? ¡Hama! No hay duda de que es un hamster Que no es un hamster Si no tiene fuerza ¿Hacemos hammer? Hammer ¡Hama! Nada, nada No se mueve Quizás nos haga falta una tarjeta ¿Puedes hacerlo? Lo sé Prueba un poco más, corazón Hmm Tienes razón Allá voy ¡Uah! Señores Un poco de por favore Vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver qué cojones tengo que hacer Vale, bajo un poco más rápido Bracitos, please Tío, necesito saber esto Está dentro de aquí seguro Vale, porque se ha caído bajo Así que debe estar aquí dentro Si no ha muerto Necesito una habilidad, tío Necesito una habilidad ¡Ah! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Nacitos! Aquí hay una cuerda ¡Oh, Dios mío! Pero ya que hubo muerto Pues no Era una cuerda maloliente ¡No, llego! ¡Casi! ¡Un poco más! ¡No! ¡Uf! ¡Qué tonto! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Habens! ¡Shit, shit, shit! ¡Habens! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Habens! Bueno, ¿qué hacéis? ¡Socorro! ¡Abrelo, abredlo! No puedo, tío ¿Qué coño, cómo coño lo hago? No puedo ¡Lacitos! ¡I can't! ¡Uh! Ni siquiera puedo hacerlo Te necesito a Hamtaro Necesito a Hamtaro Necesito a Hamtaro Mierda, además se ha quedado Con la cuerda de mierda ¿Qué puedo hacer, tío? Seguramente tengo que hacer diversas cosas ¡Ah, qué putada! Tío, en serio Es imposible que eso ocurra ¿En qué mundo físico-teórico Puede ocurrir eso? O sea, que te revientas Y continúas A no ser que sea una tuerca O algo Por el estilo, no sé No sé, tío ¡Ah, caeré en la trampilla! Pero necesito ayuda Estos señores deberían Deberían Darme ayuda, ¿no? Joder, macho Siempre que pase por aquí Tiene que aparecer ese mierder Y la cosa está aquí No hay nada más Sintiéndolo mucho A lo mejor esto A lo mejor esto Haciéndole algo Como Rotak O algo parecido No sé ¡Eh! ¿Con qué fuego? Es mayor, es verdad Rotak y yo ¡Dios mío! Eso era muy difícil, chaval Eso era muy difícil saberlo Me toc toc los hombros ¡Qué hijo de puta! ¡Qué pedazo de hijo de puta! Me lo podía haber dado El otro, tío ¡Qué flipe! Toc, toc Vale, vale Ahora podemos hacer toc toc En la puta pared ¡Oh, joder! ¡Oh! Gracias, señores Inverbes Vale A ver Vamos aquí Aquí Y hacemos un toc toc Y deben de estar aquí dentro Sí o sí Así que eso Bacón Bacón ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ruido tan raro? ¡No me lo puedo! Necesito otra cosa ahora ¿Y si hacemos toc toc aquí dentro? Dentro del este No sé Puede funcionar Voy a hacerlo aquí ¡No! ¿Y aquí? ¡Joder, tío! ¿En serio? ¿Qué puta mierda es eso? ¡Ah! Hostia No, no sé Es que Bacón Bacón Hemos hecho toc toc ya Y rotak otra vez A ver si va ¿Qué va, tío? Necesitamos esa habilidad especial Tenemos que hacer algo Que no sé exactamente Cómo que puede ser No me lo puedo creer ¿En serio me debo de hacer esto? No, por favor Que no sea esto Tenemos que hacerle Toc toc a este tipo ¿A que sí? ¡No! No me... No me... Corazón Qué gusto Soy un hámster nuevo Se me apaga la llama No quiero volver a ir todavía, ¿no? Quiero hablar más Muerto Tío, qué putada, tío ¿A qué es hacer lo tak ahora esto? Seamos francos Estoy tan contento ¿Sabéis qué me haría feliz todavía? Y así Me empujan Dios ¿Por qué juego? ¿Por qué me haces dar toda la puta vuelta? Y al final no es nada Dios ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que coger tres cosas de este tipo? Puto juego Empujan de los cojones Empújame esto Esta zona es bastante grande, ¿de acuerdo? Es posible que nos cuente más de tres capítulos Que está empujando de mierda ¡Qué putada, tío! Y ahora sí que puedo entrar ¡Oh, yes! Bitch Hamtar aún está doriéndose la espalda ¡Oh, mi espalda! Bueno Pero si es la citas Nos has encontrado ¡Date prisa! Dios Seguro que por aquí había algo también Por aquí detrás de la cortina Siempre detrás de la cortina Es una buena cosa Mira ¿Veis eso? Si hacemos Hamhop Podemos acceder a una zona secreta Mira Podemos hacer EO Y avisar a Señor Hamtaro Vamos a ver Cuenta Vamos, Hamtaro ¡Oh, Hamtaro! Cayó de no sé dónde Encima de mí Casi me mata el susto Lo he vuelto en sí desde entonces Debería ver si está bien No tiene un shock de sos terrible Hamtaro, despierta El activo está aquí también Tienes que ayudarnos A escapar de este aquí Dime que por lo menos Puedo llevar a Hamtaro ¿Equí? Estás volviendo en ti Hamtaro Como veis Estamos en una jaula Piensa en algo Somizar Hamtaro Estamos tan preocupada Pero ¿Estás bien? Corazón Ahora solo tenemos que ver Cómo sacarnos de esta jaula Vamos Oukis Vamos a ver aquí Dan de arriba Y ahora tenemos que hablar Con los grandulleros estos Porque me acuerdo Y me acuerdo de esta cosita Bastante Vamos a ver si ahora sí ¿Ves? Libertad 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 Qué vida Libertad Nada de vuelvo a doer Porque no hay libertad Sin duda Libertad Qué barbaridad Metiendo en una jaula Ayudémosle a recuperar La libertad Sí, claro Mejor que esta mierda Siempre De acuerdo Ah, por fin Ahora podré acceder yo sola Al nivel 3 El juego Oh Dios ¿Cuántas veces habré visto Este hamster ya? ¿Y por qué entra y sale Siempre que yo vuelvo a entrar y salir? Vale Adentro Empujan Porque estos ya saben Todos los Rexyhams No tiene derecho Está bua buaizando ¡Eh, no, Jorios! ¡No, no! Libertad Libertad, libertad ¡Tenera libertad! Decirlo es muy fácil Pero es de acero Ya estamos muy fuertes, pero esto es imposible ¿Por qué eres tan negativo? Si no lo haces tú, lo haré yo ¡Quita! ¡No, lo haré yo! Déjame un poco de sitio ¡Dios! ¡Like a boss! ¡Impresionante! ¡Muchas gracias, Corazón! ¡Wow, gracias! Y el haber dicho por muy fuerte que seas Es acero Eso ha estado genial, corazón Ese es el poder de la More ¿Y dónde se ha metido gafitas ahora? Necesito una vibra ¡Ja, Jamparo! ¡Oh, no! Volvemos a estar juntos ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, je! ¡Qué emoción! ¡Ja! ¿En serial? Bueno, esto ha sido muy bonito Un amor entre dos homosexuals ¡Je, je! Que vuelvo a decir No tengo nada en contra Por si alguien te dice que Coño El amor entre los músculos Aparece aún es más fuerte Esto ha sido todo bien ¡Ja, ja, ja! No se debe ser mi amor por ti No estamos pasando tan mal Que tenía algo que... Algo ¿Sabes lo que te digo? ¿Has visto? No he hecho un auténtico Te cambio YOLO ¡Ja, ja! ¡Qué YOLO! ¿Nos podemos hacer El uno del otro Pero en sí? O sea, no metafóricamente ¡Ja! En serio Nos hemos intercambiado Las papeletas Hemos aprendido Te cambio Joder, no No puedo hablar así Todo el rato ¡Je! Eres el mejor de todos De todos De todo el mundo Corazón Venga No me digas esas cosas Así que me sonrojo Espera Seguro que hay algo Que puede solucionar Esto en otro Quizá Vamos a ver ¿Cómo han salido De esa forma? Sí, hay pared Han atravesado la pared De los fuentes que están Antes que nada Han dejado de mí Que seguro que hay cosas Muy rechulonas Muy yupi Yuchipistachi Y creo que aquí Entramos a un sitio Para hacer una misión Secundaria No Esto es como una especie De 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 los armarios. Vale, vale. Ya lo he visto. Vale, ahora tenemos que ver a la chica que estaba aquí. Una silueta de hámster, si no la habéis visto. Y esta es la chica que tenemos que salvar para conseguir un corazón más. ¡Dando un respiro! ¡Felicidades! ¡Lo habéis hecho! ¡Habéis conseguido un fantástico premio! ¡Una zorra de alquiler! ¡Eso es todo por el momento! ¡Hasta luego! ¡Dios! ¡Mi culo! No tengo ni idea de qué habrá pasado. ¿A dónde fuiste? ¡De repente estaba en un baúl! ¡Un segundo! ¿Estabas preocupado? ¿Lo estabas? Bueno, por lo menos me has hecho caso. ¡Cordón! ¡Eso hace muy feliz, cordón! ¡Y el amor vuelve a triunfar en este mundo! ¡Oh yeah! ¡Casi al segundo nivel, hermanos! Esto es ya serios business. La pareja ha confiado su amor mutuo. ¿Sabes qué? Siempre pienso en ti. Eso es lo que... ¡Hamda! ¡YOLO! Cada vez son más empepinados todos los... ¡Ham! Joder, le exijamos porque... ¡Hamlexis, tía! Percatarse. ¡Sí! ¡Jijiji! Vale. Has aprendido ¡Hamda! ¿De verdad? ¿Qué? ¡No llores! ¡Soy tan feliz! ¡Por favor! ¡No llores! ¡Qué dulce! ¡Amore! ¡Ay! ¡Hacen tan buena pareja, Colón! ¿Verdad, Hamdaro? ¡Mi puta idea! Yo solo estoy aquí por bulto. Vale. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Llevamos 20 minutos. Espero que os haya gustado este capítulo. Les hagan like, suscríbete y suscribiros a este capítulo. Y el siguiente llegaremos al último... Al último... Vamos a decir... A la última... A la última... De las plantas. ¿De acuerdo? La tercera planta. Y ahí tendremos que hacer las cosas más difíciles. Pero primero tenemos que hacer un juego que creo que es el más difícil de aquí. Que es el de aquí dentro, ¿Vale? Ahí está el fantasma. Este, cuando aparece el fantasma. Justamente el de aquí dentro. ¿Vale? Y eso. Tenemos que hacer esta misión. Y el siguiente capítulo os la aguantarremos. Así que espero que os haya gustado este like favorito. Suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos de aquí con Sword and Mark. Aquí. En Hamdaro. El rompecorazones. Porque ya sabéis. Hamdaro. Se las tira. A todas.